Mira que linda, que linda, que linda, que linda Como Melody le puse dos trencitas Vea como me... Bueno, miren como me veo Porque me he puesto una cantidad de ropa Esto que es de laser, que está gordo, gordo, gordo Ay Dios mío, estos pelos yo cogieron y me los arrancaron Bueno, me terminé Quitando el abrigo porque no hace tanto frío Y... Ahora voy a ver a María y a llevarle su regalito Dícemelo en ruso, hola familia, привет Simian Este es nuestro YouTube Ay Dios mío Así fue como le quedó el chaleco tejido a María Feliz con su regalo, muy lindo Me encantó Es de Vicente Con ese bastante ya Los parcheros me los llevo porque soy La Gama Melody Mi buró y esto Le dicen lo voy a desarmar cuando venga Yo estoy a punto que si me dan dinero por el buró Por el buró lo vendo aquí y después compro otro Porque qué, voy a viajar con esas cosas de un lado para otro Qué incómodo y créanme Esto lo voy a dejar aquí Porque esto está Eh... Roto así una parte Yo tampoco estoy para cargar con cosas rotas ni boberías Porque la verdad Que ya bastantes cosas nos llevamos Porque la ropa así No la voy a dejar Porque después voy a tener que estar yo entonces Con el sacrificio que a uno le ha costado las cosas Y lo que nos han regalado Pues no voy a estar dejando nada Los libros para que el que venga lea Y bueno ahí recogeré un poquito más Miren esto me lo regaló una alumna Donde se ve bien Aquí Una alumna me lo regaló Miren qué bonito Porque ahí estábamos hablando de si este nos pareció un año fácil o difícil Y como yo dije que el año pues fue difícil De ella me dice bueno este para que el próximo sea mejor Entonces lo pondré en el refrigerador cuando llegue Me dio un sentimiento Qué linda Se llama Dasha La muchacha que nos regaló Esta jarra Me la regaló María Dice hola Que me la llevo también aquí Para que no se me rompa ni nada Me la llevo conmigo arriba Díganme algo Díganme algo Déjame llenar este pomo Para que se me vaya congelando Todavía ahí hay ropa Que estoy secando Para que me dé tiempo de llevármela La cochina que tengo aquí Bueno familia Ya me bañé y todo Me puse esto Con una licra Y me voy a poner unos tenis Esos con la misma ropa que me voy Todavía aquí esperando Que se me seque la ropa un poquito Para terminar de guardarle Cerrar esa maleta Un vestido de Melody roto Digo que se manchó Estoy cansada Sí Bueno familia Ahora vine a entregar la llave De la casa donde limpio Ya la entregué Qué despedida más extraña Aquí Aquí la gente Como que antipatia Una cosa así Como si nunca hubiese trabajado Que gente tan seca Bueno Los cubanos quizás Somos muy Hablantines Leiser y Melody Me están esperando Desde afuera Y nos vamos Que ya nos vamos En Tres horas Aquellos que están ahí Bueno familia Ya aquí recogí Algunas cosas Esa pesa no me la voy a llevar Porque desde que yo compré Esa pesa Me está diciendo un peso Que no Está loca Miren Esto ya casi todo se secó Chancleta Me llevo mi olla Esto es mío Chancleta Aquí metimos todos los zapatos Aquí en el carrito De la compra Todo esto Lo dejo organizado Todo 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 Fregado El sartén También Todo está limpio Cero Grasa Eso es agua Todo bien Fregado El cuarto Un poquito falta Por recoger Falta un poquito Por recoger Las herramientas De laser Yo me falta Guardar mis botas Porque me voy en tenis Porque es más cómodo Y bueno Todo esto que está aquí Ya aquí pasé Todo lo de las mesitas Todo Perfecto Vamos a tomar agua Antes de irme Bueno todavía no nos vamos Faltan Unas horitas Papi Papi no está aquí Y aquí sí se quedan Comidos Bueno familia 9 y 46 de la noche ¿Cómo estás? Bien Ya recogimos todo Le hice Terminado de recoger Casi todas las cositas Que quedaron Ya estamos esperando Que nos vengan A buscar Miren el mueble De aluminio Qué malo Ese mueble Me ha salido ¿Cuál? El de hierro Por eso costó 10 dólares El de plástico Oye me voy a poner Para que te haya suelto Dice Y aquí está Le hice ¿Cómo te sientes tú De este cambio Que todavía no he dicho Para dónde vamos? Me siento bien Él era el El principal ¿Cómo se dice? Promotor Si él era el Que quería Porque estoy seguro Que es para bien De verdad que sí Porque toda la materia posible Es para bien Y nada A veces hay que retornar Para coger fuerza Además Cerca de la naturaleza La vida más Saborosa Se disfruta más Ya verán Para dónde vamos Miren cuántas cosas Y dice Dámelo Ahí está Leicera hablando Con él Él le dio hasta un bañito Y voy a la bicicleta Para llevar Y dice Sudá Melody Y dice Sudá Leicera está hablando Yo me llevo todo Familia Todo Todo Todas Todas Son muchas cosas Porque no quiero dejar Nada aquí Todas mis cosas Que nos costaron esfuerzo No las llevamos Coge esto Aquí Melody Hay juguetes Que no me voy a llevar Porque la verdad La niña ya tiene Bastantes juguetes Y otros realmente Ya ni jugué con ellos Y me va a ser difícil La verdad Estar con ellos Para aquí Para allá Bueno y para mostrarles Ya Y dice Sudá Melody Como quedó la casa Ahí quedó El baño Que lo que si no me llevo Son las alfombras Porque no hay que exagerar La cocina Nos llevamos cosas De aquí Se ve mal Porque es de noche Pero bueno Ay se me quedaba esto Esto me lo llevo Y esto es todo Y esto bueno No sirve para nada Ahí se queda Bueno miren Ahí va Melody En su silla Tranquileta Les comentaré Y le estoy subbajando las cosas Que el dueño de la renta Súper contento Revisó todo de maravilla Y al final Llegamos a otros acuerdos Y todo salió perfecto Sadis Melody Tenemos que esperar a papá Aquí que hay que volver a subir Ah no Yo me quedo después de trabajo La misión de mamá Es aguantar la puerta No juegues aquí Que aquí no estamos jugando ¿Viste? Ven Melody Disudá La familia se siente un poquito Un ruido extraño Pensamos que se había roto Draste El elevador Pero no se rompió Y bueno aquí estamos Con todo Para mudarnos Ya el camión Nos está esperando Aquí afuera Así que Eso es bueno Bueno Ya estamos montados En el camión Gracias a Dios Que ya nos vamos Y nosotros vivíamos Familia En ese edificio Que el señor está tocando Al lado teníamos Un producto Y un mercado Para comprar ahí Lo que nos hiciera falta Al frente Un parque Y bueno Todo bastante céntrico Pero la verdad Es que Ha sido complicado Entonces bueno Nada Allá vamos Vamos a volver a comenzar Pero ya no tanto Desde cero Y Nos vamos En el camino En el camino Me compraré un cafecito O algo Tengo ganas de tomar café Mi amor Me lo dio la cogida Como es derse una uña No hagas eso Tita ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ay mi amor Te amamos Bueno Primera parada Fue aquí En una gasolinera Uy Aquí está el baño Que vine ahora Aquí al baño Está en Candela El baño Si se los muestran Se infartan Aquí pasando el tren Que frío tengo Porque estoy Y aquí al frente Mira Hay café Hay un restaurante ahí Estoy temblando Por eso que me ven Así Estoy temblando Tengo frío Porque hay como Cero grado Y no tengo Déjame Para entrar En ese Aquí Me enfermo No